Ha pasado un tiempo desde que hice el primer tutorial de manual Hoy día vamos a aprender a hacer manual Con el manual machine les voy a poder mostrar la diferencia entre levantar la bicicleta Y levantar la bicicleta con técnica Aunque practiques cross country y tengas el sillín agripado en la posición más alta Te recomiendo que lo bajes para practicar esto Para levantar la bicicleta con técnica Lo primero que tenemos que hacer es descubrir cuál es la mejor manera De hacer palanca sobre la bicicleta Para llegar a la posición de manual Si yo me cuelgo hacia atrás Sin bajar Esto es todo lo que logro Ahora si yo sigo bajando El único motivo por el que la bicicleta se levantó Es porque pude hacer más peso en la parte trasera La manera más eficiente de levantar la bicicleta Es bajando tu peso unos centímetros arriba del sillín Y partir desde ahí Vamos con el primer tip Desde tu posición de ataque arriba de la bicicleta Relajado Baja Nada emocionante todavía Creo que todo el mundo puede hacer eso Y aún así ese movimiento es sumamente importante El movimiento que viene luego de bajar es echarse hacia atrás Y por favor miren esto Esto no es capara lenta Es velocidad real Probablemente no puedas creer lo fácil que voy a hacer O lo fácil que se puede llegar a ver Y te empiezas a preguntar si es que te estás perdiendo de algo Si hay un error principal que comete la mayoría Es que las personas no ocupan lo único que tienen a su favor Su peso Tómatelo como un desafío Y ve que tan atrás puede llegar con tus caderas La metrópolis es un caso extremo Es una bicicleta tremendamente ágil La Snap es una bicicleta mucho más grande Tiene una serie de dificultades extra Esta distancia es mayor Esta distancia es mayor Esta distancia es mayor Y las ruedas son más grandes Así que hacer manual en esta bicicleta Va a requerir mucho más esfuerzo que en la metrópolis Vamos a practicar exactamente el movimiento que les estaba contando Voy a bajar Y después me voy a echar hacia atrás Y voy a colgar mi peso lo más atrás posible Eso no fue difícil Vamos a suponer que a la Snap le compré una horquilla de plomo Eso primero que nada es dinero muy mal gastado Pero lo que quiero aquí es probar mi punto Esto ya no se trata de cuánto yo pese O qué tan alto sea 6 kilos 410 gramos No conozco a nadie que tenga casi 7 kilos en la punta de la rueda delantera Y haya hecho un manual Y para ponerlo de otra manera Nunca he visto una bicicleta que tenga casi la mitad de su peso en la punta de la rueda delantera Así que esto es lo peor que se podría poner Pero también es la excusa perfecta de algunos para decir que no pueden hacer manual ¿Podrá este tipo con esta simple técnica levantar la rueda? ¿Se lesionará en el intento? ¿Se romperá algo? Voy a estar con el freno delantero Eh... Frenado Para que la lijadora industrial maquita no se dañe Ojalá Es pesado Para levantar ese peso estoy bajando tanto Que está rozando todo mi pantalón con el asiento Pero estoy casi Si con esta simple técnica yo pude levantar este peso haciendo un manual Seguro tú también puedes A fin de cuentas la técnica es súper simple Baja tus caderas lo más que puedas Luego las muevas hacia atrás Recuerda mantener los brazos estirados Y tus dedos listos para apretar el freno trasero y salvarte de un nocazo Tomen en cuenta estas consideraciones Mientras más corto el wheelbase de la bicicleta Más fácil Mientras más corto el chainstay de la bicicleta Más fácil Mientras más corto el top tube de la bicicleta Más fácil Mientras más corta la potencia de la bicicleta Más fácil Y por último mientras más pequeñas las ruedas Más fácil Llevando todo esto a un extremo El mejor ejemplo sería una BMX Me encantaría mostrarles pero mi bicicleta está donde tiene que estar Que tu bicicleta sea larga y pesada No significa que no vas a poder levantarla Simplemente significa que te vas a tener que esforzar un poquito más Y ocupar tu peso lo más eficientemente posible Si te sirvió este video Dame un like Si lograste hacer manual Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro Se cortó la grabación del audio No 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 No